Esta canción se la quiero dedicar a todos los seguidores de Acelica Blue, que es un canal, les recomiendo que lo sigan, de cultura, de entretenimiento, las personas que tienen una oferta cultural, y acérquense porque ahí está el público, les recomiendo. Y también a mi amiga que quería saber para quién está dedicada la canción. Intensiemos juntos. La única anécdota cantautor de esta canción es que la inscribí en el concurso manzanero, no gané, pero tenía que decir, la anécdota cantautor. Cuesta trabajo creer Y alguien con tanta belleza Toca mi pecho y me besa Volviendo a repetir Me entregué sin discutir Mi alma te di con certeza Y hoy Mi corazón te reza Vuelve Que estoy sin dormir A veces he pensado que olvidé Tus ojos clavándose en los míos Y me enfoco en lo que tengo por hacer Y luego a divertirme con amigos Si el duende de la noche se desata Y conjura la copa en la que veo Bajo el cielo Profundo y escarlata El oscuro Rito al al que me entrego Busco un sitio sin testigos y llorando De tus besos En mi destino Hoy ¿Cómo voy a llegar a ti? Si tú no quieres Ni verme Algo en mi pecho se cierne Pero te quiero a ti Pero te quiero a ti Y adonde quiera que fueres Creo que me voy Junto a ti Creo que me voy Estas horas se convierten en días Los días Se convierten en semanas Y la semana se convierten en soltero Y tu amor es lo único que quiero Y he sabido que te miras con él Solo espero que no sea lo que creo Y en el tiempo dejar de quererte Mi deseo Solo se hace más fuerte Y me aferro a cualquier esperanza Pero tu adiós Fue para siempre Hoy ¿Cómo voy a llegar a ti? Si tú no quieres Ni verme Algo en mi pecho se cierne Pero Yo Te quiero a ti Ay Que debieras sentir Sabiendo No No me quieres Pero Si un día tú Tú Me mueres Me muero yo Junto a ti ¡Bravo! 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 Muchas gracias Muchas gracias Sandra Ay Chau 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 Gracias por ver el video.